Jerónimo fue local en la Copa Ciudad de Medellín de BMX que se cumplió en el municipio de Envigado. Soy corredor de BMX, corro para el club de BMX Envigado y estoy muy contento de hacer este deporte. Tengo 10 años, estudio en el colegio y solda de Chavarría y ya. Los días de Jerónimo transcurren entre el colegio y la pista de BMX. Sí, yo rindo mucho en el colegio, hago siempre todas mis tareas y acá cuando no hacemos las tareas nos ponen a veces mucho físico. Gracias a su talento sobre la bicicleta, Jerónimo fue uno de los deportistas más destacados de la Copa Ciudad de Medellín de BMX. Yo sueño en ser campeón mundial y estar en la selección Antioquia. Más de 500 biciclosistas se dieron cita en la pista Fernando Loquillo Giraldo. La fiesta del BMX se tomó el municipio de Envigado en la tercera Copa Ciudad de Medellín.